¡Polmo eres y empolgo te congastas! ¡Polmo eres y empolgo te congastas! ¡Polmo eres y empolgo te congastas! Tal vez hoy nos extrañamos que no hicimos el acto de constricción. La imposición de ceniza suple aquel momento. Porque en la antigüedad, cuando Dios iba a cavar a un pueblo pecador, ellos se convirtieron. Hicieron ayuno, se vistieron de sallal y se revistieron de cenizas. La pandemia por COVID-19 obligó a la Iglesia Católica a cambiar su ritual del signo de la ceniza, al esparcirla en forma de cruz en lugar de colocarla sobre la frente como es costumbre, y entregarla en sobres con una hoja de oraciones para quienes tienen familiares en casa que no pudieron asistir por motivos de salud. Con la imposición de la ceniza, inicia el tiempo de la cuaresma, el cual dura 40 días, y es un tiempo para prepararse, de perdón, reflexión y de reconciliación para recibir la Pascua, donde Cristo invita a cambiar la vida y convertirnos. Así también nosotros somos pecadores. Le hemos cantado a Dios misericordia al Señor, he pecado. Pero de hoy en adelante voy a hacer un compromiso, que significa ponerme las cenizas. Significa que se ha quemado todo lo que soy, y ahora soy un hombre nuevo. Desde temprana hora comenzaron a llegar los creyentes, y en comparación con años pasados, asistieron pocas personas a la iglesia, debido a que el aforo permitido es del 35% dentro de los recintos, y por tal motivo, la mayoría optó por agarrar las cenizas y llevarlas a sus casas para colocarlas a sus familiares. Con imágenes de Ángel López, para Telemar Noticias, Grecia Pedrosa. Gracias. 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 Gracias.